Hola que tal mis amigos y amigas de Wuhu Buenas noches Empezamos a seguir bailando estos nuevos recuerdos de los años 70 y 80 en esta bonita noche A partir de hoy empieza esta nueva recensión de música para tus oídos Nota para cardíacos Nietsitsu Eso Y vamos a la gente más hermosa Y vamos a las chicas soltinas de esta noche Aquí vamos en cancha y te estamos a FULL Eso Y vamos a los amigos que se vieron ahí A asistirles esta noche más temprano Para escuchar a nuestros nuevos ángeles Los controles de DJ Y entran a su cacho Un lecho de guitar Suena su historino Eso Música ¡Suscríbete al canal! 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 La fiesta sigue grande, sigue grande Felicitaciones a todas las parejas que vienen aquí Engracados, a muchas religiosidades ¡Bienvenidos! ¡Eso, comienza! ¡Eso! ¡Enavórese! ¡Enavórese! La noche de clásico La noche de clásico ¡Eh! ¡Descend! Bueno, vamos a todos los ciclos que vienen hoy. Vamos a participar en este ritmo. ¡Vamos! ¡Beso! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Basta! ¡Beso! 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 y 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